¿Cómo están? Estamos en Maravillas Fernandenses y recibo a la directora de turismo del gobierno de este municipio, que prácticamente es nuestra colaboradora, y nuestra directora de turismo de cabecera, Claudia Martínez Sánchez. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Pues con el gusto de saludar y estar por aquí con ustedes, después de unos días de ausencia, por un poquito de carga de trabajo, pero con el gusto de siempre de colaborar y de poder traer historias y de traer detalles que para nosotros son muy significativos en la vida de nuestro municipio, en la vida diaria, en sus quehaceres, y precisamente es el tema del que hoy queremos platicar. Todo esto en Maravillas Fernandenses. Y hasta este momento, Claudia, habíamos abordado Maravillas Fernandenses como lugares, como sitios para visitar. Aquí nos has dado las exclusivas, por ejemplo, de estas rutas de senderismo que ahora vas a inaugurar en el mes de agosto. Hemos abordado, pues yo creo que a lo largo y ancho del municipio, todos estos lugares que se merece visitar de Ciudad Fernández. Pero hoy vamos a cambiar, porque una maravilla se convierte en una mujer, y una mujer con una trayectoria en el modelaje que sin duda, pues, enorgullece a Ciudad Fernández y se convierte en una maravilla fernandense. Entonces, nos referimos a Lupita Konishi, Claudia. Así es. Vamos a hablar de lo que es el talento fernandense. Y, bueno, pues, para mí este reportaje es un reconocimiento a la trayectoria de esta mujer como modelo. Y, bueno, pues, para muchos es la primer top model mexicana. Bueno, obviamente hay que corroborar el dato, pero, pues, se le conoce en este medio precisamente con ese título. Y, bueno, pues, me gustaría que platicáramos al respecto. Sí, oye, pues, agradecerte por poder revivir finalmente la carrera de esta mujer destacada de Ciudad Fernández, que, bueno, vamos a conocerla, ¿no? Para que nuestro público la conozca. Bueno, esta es una fotografía ya de una edad madura. Sin embargo, ella, Claudia, comenzó su carrera muy joven. Fíjate que Guadalupe de Konishi es originaria de este municipio y sin duda ha dejado una marca significativa en el mundo del modelaje. Su trayectoria es un ejemplo de determinación y éxito, llevando su talento desde su tierra natal hasta los escenarios más prestigiosos del mundo. Ella comenzó muy temprano, ¿no? De hecho, aquí en esta región, ¿no, Claudia? Sí, ella comenzó desde muy joven, desde su juventud participó en algunos concursos locales. Tenemos conocimiento que, pues, por ahí fue reina de la preparatoria de Río Verde, donde, pues, básicamente, pues, comenzó a forjar su camino. Esta primera experiencia bastante significativa fue precisamente en un desfile de modas en el Hotel Plaza. Este evento, pues, que consolidó su pasión por esta profesión y, precisamente, con ese sueño muy claro en su mente, Lupita, como cariñosamente la conocemos, decidió perfeccionar sus habilidades y esto, pues, lo hizo en la Academia de Modas, espero pronunciarlo bien, Blanchet McDonald en Vancouver, Canadá. Y, durante su estancia en esta ciudad, se unió a una agencia de modelos, Jerry Lode, lo que permitió adquirir la formación necesaria para destacar en esta industria. Y, bueno, pues, su carrera despegó rápidamente, llevándola a trabajar en importantes capitales de la moda, como Londres, Tokio y Nueva York. Hasta allá se fue el talento de Lupita Konishi, es decir, una mujer que vio la oportunidad de estudiar, porque es lo que estamos diciendo en este momento. Estudió para ello y se unió a estas agencias de modelos que la llevaron prácticamente por todo el mundo. De hecho, Lupita, como se le conoce, pues, a todas las Guadalupe de cariño, vivió en Londres durante una década. Y, bueno, pues, imagínese usted, trabajó para Dior, para Richie, para la diseñadora Sandra Roths. Durante su tiempo allá en la capital de Inglaterra, Guadalupe colaboró con destacadas marcas y diseñadores, acumulando experiencias y renombre. Posteriormente, en Tokio y en Nueva York, continuó deslumbrando con su presencia y profesionalismo, consolidándose como una modelo de prestigio internacional. Y, pues, bueno, a lo largo de sus 20 años en el modelaje, pues, Lupita vivió experiencias, puedo suponer que inolvidables, llenas de aventura, mucha disciplina y, por supuesto, alegría. Su trabajo la llevó a recorrer Europa, Japón, modelando, como lo mencionaste, para reconocidas marcas. Y son experiencias que no solo enriquecieron su carrera, obviamente, pues, sino también su vida. Y le permitieron conocer diversas culturas y estilo de vida. Oye, pues, la verdad es que, Claudia, es, además de una maravilla, ahora yo creo que cambiaremos esta sección por tesoros fernandenses. O sea, esta historia, qué bueno que tú la has podido redescubrir, porque eso es lo que estás haciendo. Y ahorita hay un boom de muchas jovencitas que son modelos, ¿no? Sí. Y que si bien tienen una visión amplia, pues, Lupita con Ixi les dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Y ese es un ejemplo para ellas. Porque estamos hablando de una época donde, pues, ahorita la cercanía de las redes sociales, pues, nos puede llevar a muchos lugares. Sí, por supuesto. Y ella dijo, bueno, ok, vamos a estudiar y vámonos. Y a pesar de ese éxito internacional, pues, Lupita nunca olvidó sus raíces. Muchos, como lo comentábamos al inicio, desconocen que ella fue pionera del modelaje en México. Su historia es un testimonio de cómo la pasión y la determinación pueden llevar a alcanzar grandes logros, obviamente sin importar el punto de partida. Sí, por supuesto. Guadalupe con Ixi, para muchos, mientras compartimos esto, pues, está usted viendo fotografías precisamente de esta fernandense distinguida. Lupita con Ixi, para muchos, es considerada la primera top model mexicana. Una verdadera pionera que abrió camino para futuras generaciones en la industria del modelaje. Su legado es un motivo de orgullo para Ciudad Fernández y para todo México. Además, pues, participó en el programa México Next Top Model, mostrando su talento y experiencia en un escenario nacional. Pues, sin duda, Guadalupe es un símbolo de belleza que trasciende en el tiempo, interpretando personajes a través de la ropa y manifestando ciertos estados de ánimo mediante su estilo único. Por eso, Guadalupe con Ixi, y usted no me dejará mentir, vea usted las fotografías, es un gran sinónimo de elegancia mexicana, Claudia. Y, bueno, pues, esto también viene como parte de su historia familiar, que agradezco a la familia con Ixi el haberme compartido y permitir estar muy de cerca en lo que es algo totalmente íntimo, como es la familia. Y, pues, te cuento que Guadalupe es hija de Héctor Conisi Maldonado y Felicitas Mota. Su abuelo, el doctor Héctor Conisi, nació en Japón el 5 de marzo de 1890 y fue enviado a México por el emperador Hirohito a petición del general Porfirio Díaz, quien solicitó médicos debido a la escasez de galenos en el país. Y el doctor Conisi llegó a Ciudad Fernández en 1922, donde se ganó el respeto y el aprecio de la comunidad por su dedicación y servicio. El doctor Conisi… Por cierto, perdón que te interrumpa, hay fotos de él, ¿no? Sí, tenemos fotos. Él es el papá de Lupita. Él también se llamaba Héctor. Está el abuelo, que es este personaje. ¿Qué es este? Él, él es el abuelo de la familia Conisi, Héctor, este médico que, pues, estuvo aquí. Este doctor Conisi, a quien estamos viendo en pantalla, ahí lo dejamos. No sé si podamos hacerlo un poquitito más grande. Es descendiente de samuráis, Claudia. Exacto. Y se destacó no solo como médico, sino también como legista. En su honor, una calle de Ciudad Fernández lleva su nombre, recordando su legado y contribución a la región. ¿Cuál calle? Una calle de… La estuve precisamente buscando. Dije, ¿dónde está? Porque yo quiero saber cuál es esta calle. Debe ser en alguna de las colonias nuevas. Ah, ok. La verdad, me quedo con esa tarea porque dije, ¿dónde está la calle? Yo también me quedé con la tentación y, bueno, eso lo vamos a platicar para que vean que sí, sí existe. Sí, por supuesto. Oye, pues es otra historia, la de los papás de Lupita. Esa es otra historia que pues estaba muy interesante porque son familias que ahora pues son ya parte de lo que es Ciudad Fernández. Ahí vemos a la mamá de Lupita, una señora también muy, muy guapa. Es su mamá, sí, claro. Y este, pues bueno, toda esta familia con Isi que pues ya es parte de Ciudad Fernández, como lo mencionamos. Y pues muy contentos de que nos hayan permitido, pues como te dije, llegar hasta la intimidad de su familia y que nos compartan parte de su historia de ellos y poderla presentar aquí en Maravillas Fernandenses. Como te digo, esto pues como un, pues para mí es eso, un tributo al reconocimiento que Lupita ha tenido de esta trayectoria pues como modelo. Oye, nos preguntan en qué etapa ella fue top model a nivel mundial. En los setentas, en los setentas, en los setentas, por ahí en la época de los setentas, sí, en la época de los setentas. Sí, eso, eso. Ahora tengo que aclarar, en verdad, a C.L. considera, habría que checar si es la primera. Obviamente, como siempre lo digo, estos, estas investigaciones, pues lo más que me pueda pegar, platicamos, buscamos toda la información, pero bueno, así lo dicen algunos textos. Sí, por supuesto. Guadalupe Conishi ha seguido los pasos de sus antepasados, todo lo que había platicado Clau, llevando el nombre de Ciudad Fernández a los escenarios internacionales y demostrando que con pasión y determinación se pueden alcanzar grandes, grandes logros. Bueno, ella, digamos que en su top, en los setentas, pero continúa ella dentro de la industria de la moda. Sí, porque como lo mencionamos, pues es un ícono. El hecho de que la hayan invitado a este programa de México, Next Top Model, es porque representa dentro de este, pues, contexto, un personaje muy, muy interesante y por eso, pues, el día de hoy queríamos platicarlo y llevarlo hasta sus pantallas. Sí, oye, entonces, todos los Conishi provienen de ahí, de esta fuente que nos acabas de decir. Sí, todos los Conishi provienen de esta fuente y, bueno, pues, por ahí creo que de este doctor fueron, si mal no recuerdo, diez hermanos, de los cuales uno de ellos fue el doctor, perdón, el ingeniero Héctor, que fue el papá de Lupita, por ahí don Rafa, la señora Coco, la señora Tere, a quien les mando un afectuoso saludo y que, pues, este, ellos viven y son orgullosamente de Ciudad Fernández. Sí, por supuesto. Bueno, esta fotografía, bueno, pues ya es una Lupita más madura y aún así deja evidencia de esta presencia, como lo decías en tu texto, Clau, esta elegancia, ¿no? Esta elegancia. Es un sinónimo de elegancia, ¿no? Pues, también agradecerle personalmente a Lupita que me facilitó ese material y, pues, yo tenía la inquietud para mí querer hacer el reconocimiento a muchas mujeres fernandenses. Lo traigo, como dicen, entre ceja y ceja desde que inició la administración. Y dije, bueno, pues, el tiempo se está pasando, tengo la oportunidad que me das esta plataforma y, pues, con tu permiso, Gil, queremos el día de hoy compartir, pues, este talento. No, sí, por supuesto. Oye, ¿y viene a Fernández ella o qué ha sabido? Sí, sí, sí viene, sí viene a Fernández. En una de las últimas visitas tuve la oportunidad de saludarla. Y, bueno, pues, yo recuerdo que era también amiga de la familia, de, pues, mis tías. Son muy cercanas a una de sus hermanas y a ella. Y yo recuerdo, este, pues, como Lupita convivía mucho con nuestra familia. Así es que, pues, el aprecio se le tiene al igual que a toda la familia con Isi. Este, hemos tenido la oportunidad de, pues, de tener esa cercanía y, pues, es algo que se agradece. ¿De qué te acuerdas de ella, así, en lo particular? De Lupita, mira, yo me acuerdo que, pues, a veces, este, iba por nosotros, por mi hermana, que tengo una cuata y salíamos a pasear con ellas, pues, a la plaza de Ciudad Fernández, con mi tía. ¿Ah, sí? Y con Lupita. ¿En qué años? En, pues, por ahí, no. Yo digo que como, yo recuerdo que tenía yo, que serían 10 años, estaríamos hablando 75, 76, por ahí. Y, pues, Lupita no creo que, bueno. O sea, estaba en su época. Sí, de joven. Pero, pues, no creo que me lleve muchísimos años, pero sí, en su época de joven. Pero, pero era una niña y ya era una mujer joven. Ya era una señorita, exactamente, exactamente. Yo recuerdo, pues, que íbamos a la plaza de Ciudad Fernández. No creo que no hubieran pants ni chanclas, ¿verdad? No, no, no. No, no, siempre, inclusive mis tías siempre eran, este, pues, muy divas, como se dice. Sí, sí, sí. Ya nos has platicado de esas idas a la plaza de San Antonio de las Higueras, ¿no? Así es. Vamos a ver si no nos castiga YouTube y nos bajan este video. Pero hay, hay una partecita de un video donde habla ella, precisamente, en el programa de México Next Top Model. Vamos a, vamos a revisarlo, vamos a verlo. Guadalupe Conishi es sinónimo de belleza que trasciende en el tiempo. Conversamos con ella y nos contó cuál es su secreto. Me gusta interpretar personajes a través de la ropa. Yo creo que la ropa te da una pauta también para descubrirte a ti misma y para manifestar ciertos estados de alma. Siento que va aunada la belleza física a la belleza interna. También la belleza interna es un valor exquisito que al unirse con lo externo es una línea donde uno se va conduciendo por la vida. Guadalupe Conishi es símbolo de elegancia mexicana. Por eso, estará presente en la gran final de México's Next Top Model. Vamos a, digo, suena muy interesante, Clau. Vamos a cortarlo porque no es material propio. Digo, todo lo que tú nos traes, este texto, es material original, tuyo y bueno, pues también de nosotros. Pero este video no, así es que nos lo puede llegar a tumbar las plataformas digitales. Espero, bueno, nada más para que usted le eche un ojo a dónde, en dónde anda Lupita Conishi, pese a que digamos que, pues, es que este asunto del modelaje también es muy triste porque llega una época en la cual, pues, ya no estás activa, ¿no? Y ella continúa a través de, pues, yo creo que esta asesoría, ¿no? Sí, 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 deben de ser los expertos en este tema, nos deben de platicar qué pasa. Pero, como te comento, bueno, pues estas fotografías me las proporcionaron tanto Lupita como su familia. Si es que tenemos el permiso de mostrar el material y, pues, ahí está, ahí está, este, lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes y, pues, agradecer el espacio en Maravillas Fernandenses. No, hombre, cómo agradecer, pues, si el espacio es tuyo, Clau. Muchas gracias. De hecho, queda abierto, ¿no? Porque ya va a cerrar la administración en dos meses, queda abierto ahí en cuanto a tus posibilidades de tiempo en que esto continúe. Porque quién sabe cómo va a estar el nuevo director o directora de turismo. Bueno, ahí luego platicamos de eso. Gracias, Clau. Y antes de irnos, tenemos senderismo este fin de semana en el Saucillo. Por ahí tenemos la ruta, se llama ruta Arroyo del Órgano. Salimos a las seis de la mañana de la Plaza de Ciudad Fernández para quien no sepa cómo llegar al Saucillo. Y, bueno, pues, más información en el Departamento de Turismo. Muy bien, bueno, pregunte, por favor, o también en las redes sociales, que es Turismo CDFDZ, ¿verdad? Así es. Turismo CDFDZ, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!